Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy tenemos una gran invitada con nosotros que se llama Betty Cárdenas, quien es una experta en la técnica de alambrismo. Hola Betty, bienvenida a nuestro canal. Hola Carol, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Betty, cuéntanos hoy qué vamos a aprender. Bueno, hoy vamos a elaborar un hermoso arete tipo racimo con nuestros alambres que nos han llegado nuevos a Carol. Bueno, también quiero invitarlos a todos para que sigan a Betty por sus redes sociales. Betty, cuéntanos cuáles son tus redes sociales para que todos te sigan. En Instagram me encuentran como Betty C. Joyería y en Facebook estoy Betty Cárdenas Joyería Artesanal. Bueno amigos, bienvenidos a nuestro programa. Bueno, vamos a elaborar nuestro arete. Vamos a sacar 8 piezas de 15 centímetros de nuestro alambre stone calibre 20, número 20, número 20. Sacamos las piezas, las alisamos bien con nuestra pinza de goma o de silicona que es la que nos ayuda a que nuestro alambre esté bien liso y bien bonito. Cuando tenemos ya las 8 piezas bien alisaditas vamos a usar hoy nuestro kit viajero marca Stone. Vamos a sacar más o menos unos 10 centímetros del alambre número 26. Vamos a unir todas nuestras piezas y aquí vamos a calcular cuál es nuestro centro. No necesitamos que nos quede exactamente en el centro, pero sí. Necesitamos calcular más o menos que nos queden parejitos. La vamos a colocar una al lado de la otra y vamos a empezar a hacer un amarre plano. Siempre para nuestro amarre plano vamos a dejar una puntica para podernos agarrar de allí. Colocamos en hilera, todas juntas, una tras de otra, tratando de que no se nos monte. Entonces, sostenemos y vamos alisando con nuestra pinza de alisar. También nos ayudamos para no maltratar nuestro alambre. Con la pinza plana la vamos uniendo. Sostenemos y vamos a dar un promedio de 10 vueltas. Cortamos nuestras puntas, los sobrantes y aplanamos. Muy suave, para no ir a maltratar el alambre. Listo, cuando las tenemos ya aquí, vamos a sacar los dos laterales. La última que nos queda en las orillas, o sea, esta la cruzamos acá y sacamos la de la otra orilla también. ¿Esto para qué? Le vamos a dar un poquito de fuerza a nuestro amarre. Entonces, la tomamos, hacemos curvita, como cruzado, de esta manera, lo más cerca que se pueda del amarre y damos vuelta. Aquí nos podemos ayudar con la pinza para no ir a maltratar. Damos una vueltica. Lo mismo hacemos acá. Hacemos un quiebrecito, cruzamos y con nuestra pinza le vamos a dar una vueltita. nos va a quedar este armazón. Con esto vamos a empezar a abrir como una araña, más o menos. Nos va a quedar este. nos va a quedar este armazón. ¿Listo? Entonces vamos a coger, este lo vamos a elaborar con rondela faceteada número 8. Vamos a sacar nuestras piezas y vamos a empezar a hacer nuestro enrollado o entorchado. Metemos la rondela. con nuestra pinza redonda le vamos a hacer una curvita para que el rondel no se me vaya a mover. Con mi mano y luego le doy la curva y con la pinza de goma lo sostengo y empiezo a curviar. Cuando ya lo tengo curvo empiezo con mi mano a darle vuelta. y empiezo a bajar. Lo dejamos ahí más o menos para poder darle forma ahora cuando los terminemos todos. Otra vez meto mi rondel rondela le hago una curvita a la punta la plano un poco para que no se me vea fea. Y me ayudo con la misma pinza también a darle la primera curva sosteniéndola. Cuando le doy la curva ya empiezo con mi mano a darle vuelta. Tapamos para que nos quede por debajo empezamos a enrollar. Lo llevamos más o menos y dejamos por ahí un centímetro centímetro y medio antes de llegar a la base. Bueno, aquí estamos terminando ya nuestra pieza. Vamos a darle los últimos tips para que ustedes puedan organizarla bien. Lo vamos juntando. Vamos juntando el entorchado o enrolladito y le vamos dando forma. Aquí tengo la última como para que ustedes se guíen. entonces lo vamos a ir organizando de manera que nos vaya dando una formita redonda. Recuérdanos, Betty, cuántas unidades de rondela son las que estamos entochando. Esta lo hicimos con 16. Sacamos 8 piezas de alambre y en cada punta se le colocó una rondela. Entonces, aquí lo que vamos a tener en cuenta es que una de las bases, recuerdan que cruzamos los alambres en la base, entonces una de esas nos va a servir para agarrarnos y colocar nuestro topo. Entonces, le vamos a formar y esa la vamos a dejar como un poquito salidita para colocar nuestro topo allí. Entonces, yo lo que hago es con mi mano le voy dando como la forma, ¿sí? Las voy uniendo para que él me quede de una forma más bonita. Yo la coloco aquí como para que él vaya formándose. Saben que este alambre es un alambre muy suave. Se presta para moldear. Se deja manejar muy bien y la idea es que se nos quede bien, no se nos queden viendo las punticas sino que vayan quedando todos los cristalitos como juntos y como les dije este nos va a servir que es uno de los que está más fuerte porque fue de los que entorchamos acá en la base entonces ese es el que nos va a servir para nosotros sostenernos del topo de allí. esto lo pueden dar una forma cuadrada ya le voy a dar la forma como ustedes se la quieran manejar porque se puede se deja hacer eso. Vamos a usar para terminar nuestro topo tipo péndulo que es un topo que está muy de moda y se lo vamos a colocar con nuestra pinza que es una puntica aquí más delgadita ese lo vamos a colocar aquí lo vamos a abrir aquí un poquito y por allí vamos a se va a sostener de uno de los dos alante que están que entorchamos en la base que está más fuerte entonces abrimos con mucho cuidado entonces lo colocamos abrimos un poquito el alambre de nuestra base y con mucho cuidado con la pinza lo vamos a cerrar aquí para que no se nos salga si quieren le pueden colocar doble argollita pero aquí lo que hacemos es que con la pinza de goma tratamos de cerrar nuestra base aquí para que no nos vaya a salir de allí lo organizamos yo les voy recordando a todos que pueden encontrar todos nuestros insumos en nuestra página de internet www.com variedadescarol.net o en nuestros puntos de venta que estamos en Cali Bogotá Barranquilla y Bucaramanga la idea es que se nos vean todos nuestros rondeles bien organizaditos listo aquí tenemos ya nuestro varetico terminado ya ustedes lo pueden organizar en casa como les puede gustar llegar a gustar más bueno bueno Betty muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos enseñado esta técnica tan linda del alambrismo con mucho gusto caro ha sido un placer para mí esperamos verlos en nuestro taller de alambrismo próximamente en nuestra sede Sur Cali estaremos avisándoles por las redes sociales si estén pendientes de todas nuestras redes sociales porque ahí vamos a anunciarles cuándo será el próximo curso con Betty chao chao chao